Me siento mucho mejor porque voy a ingresar a un trabajo donde precisamente me piden los documentos. Me siento alegre porque voy a seguir estudiando gracias a que aquí me daban la oportunidad para estudiar, acabar la secundaria. Es difícil que todo se puede y nada más echándole ganas. Me siento bien porque si Dios quiere voy a tener mi certificado de secundaria. Si tienen la oportunidad que yo tuve que lo acepten y que no lo dejen pasar. Voy a poder estudiar para seguir a ser alguien en la vida. Terminen sus estudios para llegar a ser alguien porque nunca es tarde para aprender.